¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presencia les doy la bienvenida aquí a nuestro canal en YouTube. El día de hoy, 28 de marzo del 2019, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial El Peruano, una resolución bastante interesante que hasta cierta medida ayuda a paliar el problema que nosotros tenemos con respecto al uso de la plataforma para las declaraciones anuales del impuesto a la renta. Cabe recordar que existen dos bloques de declaraciones dentro de renta. Por un lado están las que corresponden a tercera categoría y aquellas que se refieren a otras rentas que no son tercera categoría. Esto es importante recalcar. ¿De qué trata esto? Lo que se va a hacer es disponer la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas a la obligación de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Recordemos que la administración tributaria dentro de sus facultades presenta la posibilidad de, en algunos casos, sancionar y en aquellos otros casos no sancionar. Ahí viene la capacidad de poder seleccionar determinados escenarios y eso es lo que nosotros denominamos la facultad discrecional. Esto está justificado en lo siguiente. La administración tributaria, el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano, ha publicado la resolución de superintendencia adjunta de tributos internos número 010-2019-SUNAC. Esta resolución, como podemos nosotros visualizar, aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas con la obligación de presentar, ojo, es la obligación de presentar, la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bueno, vamos a revisar entonces qué dicen los artículos pertinentes con respecto a esta resolución. En primer lugar, el primer artículo, y hay unas palabras porque obviamente todos nosotros estamos esperando la frase que no se nos sancione, ¿no? Que no haya multas, etc. Si bien es cierto que hay que buscar el tema de la no sanción, pero también hay que ver en qué casos. Eso es importante. Veamos entonces, se nos dice, se dispone a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente, ojo, este punto es clave, no sancionar administrativamente, las infracciones tipificadas en los numerales 1 y 8 del artículo 176 del texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 133.203-EF y normas modificatorias, de acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en el anexo de la presente resolución y relacionado a contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Perfecto, no va a haber sanciones de tipo administrativo, entiéndase en este caso multas. Pero la pregunta es, ¿para todos los casos? No, eso también hay que tener en cuenta. Solamente para aquellos que están definidos en lo que se denomina el anexo. Entonces, la lectura de ese famoso anexo se hace pertinente, porque solo en esas situaciones se aplicará esta facultad discrecional de no sancionar. Artículo 2. Vamos a revisar qué nos dice acá el artículo 2. Lo establecido en el artículo precedente también será de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la resolución de multa no hubiera sido emitida o, habiéndolo, no había sido notificada. Como nosotros recordaremos, desde el día lunes ya está corriendo el cronograma de vencimiento de las declaraciones bajo las reglas estipuladas por una resolución de superintendencia que es la 015-2019. Entonces, este artículo lo que señala es que esa discrecionalidad no es que se aplica a partir de hoy jueves para adelante, sino también afecta desde el día lunes. Es importante precisar esto. Hasta cierto punto, como podemos ver, hay una suerte de retroactividad. Artículo 3. Puede que alguien haya pagado por un tema de una infracción. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí la norma sobre el particular? No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución de superintendencia efectuados hasta antes de la vigencia de la misma. Entonces, probablemente tú digas, bueno, sabes que yo el día martes lo he presentado con la declaración debió presentable el lunes y he pagado la multa. Que me devuelvan el pago de la multa. No procede esa devolución. Ok, y vamos al tema importante. Creo que todos están esperando. Es ver qué casos no aplica el tema de la multa. Es decir, vamos a revisar los anexos. Es importante entonces precisar este anexo que nos regula en qué situaciones se va a aplicar esto. Esta facultad discrecionalidad. Criterios para aplicar la facultad discrecional. Como nosotros podemos observar aquí. Veamos entonces. Artículo 176 del Código Tributario, numeral 1. En primer lugar, se nos describe la infracción. ¿Cuál la infracción? No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Ok, tú sabes que tenemos un cronograma y tenemos que cumplirlo. Si no, somos pasibles de tener una multa. Ya, ahora, quiere decir que entonces ya no corre el tema de plazo. Nos perdonan. Ojo con este tema. No se emitirá sanción de multa tratándose de contribuyentes, y esto quiero recalcar, tratándose de contribuyentes que hubieran obtenido o percibido rentas, acá viene la palabra clave, distintas a las de tercera categoría. Ojo, repito, no se emitirá sanción de multa tratándose de contribuyentes que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría. Es decir, rentas como persona natural. Primera, segunda, cuarta y quinta. Ya, ojo, a eso va este tema de los plazos. Ok, que se encuentren obligados a presentar la declaración anual siempre que presenten dicha declaración con anterioridad a que surta efecto cualquier notificación de la SUNAT en la que se indique al infractor ha incurrido en la infracción. Ok, entonces se está dando una suerte de tolerancia para todos aquellos contribuyentes que tienen que presentar su declaración anual, pero como persona natural. Es decir, primera, segunda, cuarta, quinta. Ojo con ese detalle. Entonces no se va a emitir sanción de multa para todas aquellas distintas a tercera categoría. Si tú ya te estabas emocionando con tercera categoría de que iba a haber una postergación, al menos en este punto no lo hay. Solamente es primera, segunda, cuarta, quinta. Ok, persona natural. Ojo, solo persona natural. Bueno, pero veamos, todavía hay una más. Numeral 8. Presentar las declaraciones, incluyendo declaraciones rectificatorias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la administración tributaria. Hubo todo un tema de debate, discusión, muchos colegas estaban diciendo esto prima, no prima, pero la resolución de superintendencia 015-2019, clarísima, debemos presentar sí o sí el formulario virtual, salvo que estemos en las excepciones que nos planteaba el artículo 6 de la resolución 015-2019. Entonces, muchos decían, no, yo le presento el PET, el PET es lo general, que si aplica, la respuesta era no, tenía que usar el formulario virtual, salvo las excepciones. Entre otras, que supere más de 1.700 UITs, que tenga un convenio de estabilidad tributaria, por ejemplo, que presente el anexo del artículo 12 del tema del ITAM, que tenga vehículos de tipo administrativo, que haya formado parte como adquiriente de un proceso de reorganización de empresas, etcétera, esas condiciones en general. Que tú las puedes ver en el artículo 6 de la resolución 015-2019, o verlo en el canal de YouTube, publicé un video acerca de ese tema. Entonces, ¿dónde va la tolerancia? ¿Y cómo se describe esta situación? No se emitirá, ojo, no se emitirá sanción de multa tratándose de contribuyentes que hubieran presentado su declaración anual utilizando PDT en vez de formulario virtual. ¿Qué significa entonces? Que tú, estimado colega, que tienes que usar el formulario virtual, vas a poder presentar utilizando el PDT, es decir, a la forma antigua, y no se te va a aplicar ninguna multa. Pero no estamos viendo, en ningún caso quiero recalcar, posteración de cronograma de plazos para tercera categoría. Ojo, ojo con ese detalle. Solamente el tema de los plazos está siendo tolerante para personas naturales, primera, segunda, cuarta y quinta. Y para el caso de tercera categoría, el uso de, el permitir el uso del PDT en lugar del formulario virtual. Ok amigos, entonces, espero que el presente material sea de utilidad para todos ustedes. Y si te pareció interesante, te invitamos a que te suscribas gratuitamente a nuestro canal de YouTube por medio del enlace que figura en el presente material. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!